La Megan nació a las 6 de la tarde, ahora tiene 3 años. Fue el 30 de septiembre del 2010 cuando vi por primera vez que alzó sus manitos como queriendo tocar el cielo, como diciendo que nació triunfadora. Fue difícil el parto, pero era de que vean como todos se unieron para que Megan nazca en este hermoso país. Claro que algunos hitos irresponsables querían que no nazca, pero en fin, feliz, con salud, con educación, con libertad. La Megan cumple 3 añitos este 30 de septiembre. Nació cuando el país volvió a nacer. 30S, el día que triunfó la democracia.